Acompáñenme a hacer unos bubulubus fit, se ven deliciosos y dicen que saben muy ricos así que vamos a probarlos Hace un tiempecito se los vi a un chico mamado que subió un tiktok, pero la neta perdí el tiktok Entonces si ustedes saben quién es, pues denle los créditos, ok, esta idea ya se la vi a él No se me ocurrió a mí, para que no digan Y la verdad es que morí del antojo de los bubulubus, eh, de los bubulubus Y pues si me estás diciendo que voy a tener abdomen y aparte voy a comer así de rico, pues vamos a intentarlo Ok, necesitamos chocolate sin azúcar, yo utilicé Carlos 0 y tengo 3 Gelatina de fresa light, gelatina sin sabor, yogur griego, endulzante, estoy utilizando este porque está barato Pero puede ser esplenda y el que sea, y vainilla Ok, vamos a ocupar un molde y lo vamos a engrasar con aceitito Es más sano el de coco, pero pues yo no tenía y usé este aceite normalito Lo engrasas muy bien Después vamos a aplicar la gelatina de fresa en una taza de agua hirviendo Todo el sobre de gelatina de fresa en solo una taza y revolvemos súper bien Después solo un sobre de grenetina y no la dan como yo Porque luego me costó ahí, eh, vayan batiéndolo al mismo tiempo que ponen la grenetina Y de ahí lo echamos al molde Después la metemos al refri, obvio, en lo que se hace que se va a hacer súper rápido Y hacemos nuestra mezcla de lo blanquito Y vamos a usar yogur griego, yo le eché tres cucharadotas, pero ahí no se ve Un buen chorro generoso de vainilla Y yo usé cinco sobres de endulzante sin calorías Aunque ahí solo se vean cuatro Y vamos a hidratar la grenetina ahora para lo blanquito de los bubulubus Y yo usé dos sobres en la taza de agua hirviendo Y como pueden ver, en media taza, perdón Y como pueden ver ahí, pues sí aprendí y ya lo hice al mismo tiempo Para que no me quedaran grumitos Y obviamente ya le molemos bien, le molemos bien Y todo esto va a la licuadora y vamos a licuar Porque así se hace como espumocito y queda más la consistencia de un bomboncito Obviamente lo echamos a nuestra gelatina previamente ya hecha de fresa Así queda en el molde Y tarán, aquí ya están cortados Oigan, pensé que me iba a costar muchísimo desmoldarlo Pero como obviamente tenía aceite al molde, fue súper fácil Lo corté y aquí ya le estoy poniendo el chocolate No sean como yo, el primer chocolate se me quemó No lo metan al micro tanto tiempo Sino que vayan haciéndolo en intervalos En intervalos de 30 segundos en el micro Y le vas batiendo para que no se te queme como a mí el primero Pero igual utilicé todo, ahí se lo puse Y así quedaron estéticamente, no me quedaron nada como el chavo Y aparte como hice la mezcla y ahí pues Se ve feo, pero el sabor es lo que cuenta Así que vamos a probarlos Aquí en vivo Son buenísimos Es un bubulú tal cual Y así quedaron 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 Y así quedaron